Hola a todos, bienvenidos al congreso virtual de la enseñanza del diseño, al cual se desarrolla dentro del marco de la semana virtual del diseño, la cual cuenta con la amplia variedad de actividades a lo largo de toda semana. Este año el congreso cuenta con más de 700 ponencias distribuidas en 59 comisiones en vivo completamente gratuitas. Las próximas dos horas nos van a acompañar para responder con esta comisión nuevas formas de producción. Estamos Juan Manuel Rodia, Miguel Ángel Acosta, Sanabria, Cleiton Hipólito Alves, Fernanda Moraes y Eliana Santos, Jo André de Feitas Ramos, Enrique Perazzi de Aquino y Ana Beatriz Pereira de Andrade, Vilma Lúcia Naranjo Huera, Rogelio Monarca Temalazzi, Araceli López Reyes y Omar Luna Becerra, Macarena Valenzuela Zubial, Mayra Rizela Menko Sanchez, Marta Ardila Velarque y Andi Tatiana Canhas Jiménez, Carlos Augusto Veg de Souza, Jessica Oliveira, Felipe Guimarães Fleury de Oliveira, Pablo Torres, Pablo Torres y finalmente Nuria Reyes Somoza y Melba Cristina Marmolejo, con también la inclusión de... Permiso... Permiso, yo pido que Celeste me recuerde la última persona a entrar en la lista de los proponentes... Marina Benítez Shaster, muchas gracias. Bienvenido, al final tenemos un espacio para preguntas y si nuestros espectadores quieren hacer una pregunta puntual para los expositores pueden hacer acerca del chat y seleccionaremos algunas para la última parte de la comisión. Le gustaría de leer a ustedes que todas las comisiones de la semana se graban están subidas en nuestro sitio web a partir de agosto. Me gustaría también pedir a ustedes todos que los expositores que pongan su correo electrónico para registrarse y podemos establecer un contacto más tarde. Pido desculpas, pero por ser brasileño me siento mal cerca de hacer mi ponencia en mi idioma nativo, pero continuarei interactuando con todos en mi viejo portuñol que todos tienen la oportunidad de disfrutar. Vamos a comenzar. La primera persona es Juan Manuel. Hoy le pido que usted se presente brevemente. y bueno, muy bueno. Juan Manuel no está, Andrés. No, no. Oh, entonces, vamos a pasar. ¿Miguel Ángeles se encuentra? Sí, aquí estoy. Ok, entonces vamos a hacer... vamos a hablar con Miguel Ángeles de la costa de Sanabria. Yo quiero que ustedes se presenten, lleguen a sus instituciones. Ok, yo soy Miguel Acosta, soy de Bogotá, Colombia. Soy diseñador gráfico, maestro en diseño gráfico con especialidad en diseño tipográfico. Y a la institución que pertenezco es la Corporación Escolar Artes y Letras en Bogotá, Colombia. Hola, hola. ¿Quieres tener cinco minutos, por favor? Ok. Bueno, mi ponencia se llama Taller de Diseño Tipográfico, una forma de impresión con tipos móviles. Esta idea básicamente parte de lo que es la asignatura de diseño tipográfico en la universidad, Escolar Artes y Letras. Básicamente lo que pretende el taller es tomar diversos caminos, diversos factores que ayuden y promuevan lo que es la impresión con tipos móviles, ¿no? Lo que son sistemas de impresión clásica. De este modo, se pretende atacar diversos factores, tantos como lo que son los valores curriculares que están dentro del programa, en específico en la asignatura de diseño tipográfico. También trabajar directamente con los estudiantes, ya que ellos son los principales actores de este taller. Sin ellos no funcionaría. Aprender de una forma muy directa lo que es este proceso de lo que son los tipos móviles. También se pretende que el estudiante deje a un lado también lo que son pocos los programas. El Outdoor Shop, el InDesign, el Illustrator. No digo que sea algo que tengan que cortar directamente, sino que gracias al taller pueden ver otra forma de comprender estos programas. De igual forma, la sensibilización de los estudiantes, yo creo que es uno de los puntos más importantes y es poder captar esa atención de los estudiantes en cuanto a lo que es la composición de tipos móviles. Esta sensibilización de tocar el tipo móvil en plomo, de entintar, de tomar el rodillo, de generar la impresión, hace que el estudiante sensibilice muchísimo esa parte que básicamente el diseñador debe empezar a explorar. Y que desafortunadamente hoy en día en muchos de los programas académicos que se ofrecen en universidades, se están olvidando, ¿no? Porque básicamente hoy se trabajan, son sistemas informáticos. Las universidades invierten mucho en software y en hardware de diseño. Y parte de este taller de tipofanía va enfocado en lo que es la sensibilización de este estudiante. Los resultados han sido positivos, ¿no? Bueno, dentro de eso, dentro de esta sensibilización, es importante mencionar que los procesos tipográficos editoriales que los chicos han tenido luego de haber asistido al taller son muy, muy favorables. Debería que ellos empiezan a comprender un poco mejor estos procesos, ¿no? Ya el comprender un espacio lineado que el computador básicamente lo hace perfectamente, pues básicamente, y el diseñador no lo comprende, pues con los tipos móviles lo va a comprender un poco mejor. Y eso va a abrir bastantes puertas en cuanto a lo que son procesos de creatividad y procesos de composición. Miguel, por la interrupción, te queda un minuto. Ok, gracias. También es importante mencionar que uno de los objetivos del taller es generar un tipo de producción, una producción tanto para estudiantes, docentes, y generar nichos de investigación. Y dentro de la producción, pues está un libro que se sacó, que se llamaba de letra en letra, una frase completa, donde se explora todas esas frases tipográficas que los estudiantes y algunos estudios de diseño pueden expresarse en ese libro. Bueno, en el chat, no sé si es pertinente, pues ahí tengo como unas páginas para que puedan consultar los asistentes. Entonces, ahorita que se termine el minuto que me queda, yo las voy publicando para que los asistentes puedan ver un poco de lo que es el trabajo de tipofanía en las fuertes y letras. Muchas gracias. Gracias. André, tienes el micrófono apagado. Y ahora llamo para hablar con Clayton Hipólito Alves, Fernanda Moraes y Eliana Santos, acerca de la testemunha de Jehová, la recepción de la mensaje religiosa a través de las mídias. Clayton, ¿cómo está? Hola. Opa, bienvenido, Clayton. Hola, buenas tardes a todos. Soy Clayton Hipólito, lo siento por mi español. Soy profesor de diseño gráfico en el Instituto Federal del Sur de Minas, Brasil, y estudante de la maestría en la UNESP, Campus Bauru. Les presentaré la ponencia Los Testigos de Jehová, la recepción del mensaje religioso a través de los mídias, producido en conjunto con Fernanda y Eliana Santos. La ponencia presentada al Congreso abordó la identificación y comprensión de los mensajes entregados por los testigos de Jehová. Son conocidos en todo el mundo por ser un grupo religioso que predica la palabra de Dios a través de varios métodos. La comunicación siempre se lleva a cabo de manera personal con el uso de los medios impresos para que las personas puedan ver los mensajes a través de ilustraciones e imágenes, facilitando su comprensión. El proyecto gráfico-visual es altamente valorado. Hay dos tipos de público objetivo. Aquellos que la hicieron seguidores de la religión, los fieles, y el público externo que recibirá el mensaje, los no fieles. Su objetivo era identificar y determinar cómo se transmite el mensaje de los testigos a sus audiencias a través de sus medios. La investigación se basa en el libro de Martín Barbero, dos medios para las mediaciones, y en estudios sobre la teoría de la recepción y el diseño. Las mediaciones son lugares donde nacen los factores que limitan y configuran la materialidad social y la expresividad cultural de los medios, cita Barbero. El espacio entre el emisor y el receptor son las mediaciones, y el diseño está allí en este medio. El público en general son los destinatarios, y los testigos son los emisores. Productos sin significados Cuando leen un texto, se forma una red de significados. El espacio simbólico medía la relación entre el emisor y el receptor. La investigación bibliográfica y la investigación cualitativa se llevaron a cabo para describir las características de los dos grupos. Se basó en entrevistas a través de un grupo de enfoque con los fieles y una entrevista en profundidad con los no fieles. El método descriptivo permitió reconocer los grupos para describir con precisión la información recopilada. También evaluó la relación entre el emisor y el receptor a través del proyecto gráfico visual producido para los medios, y cómo ayudaron a recibir el mensaje. Se concluo que el enfoque adoptado alcanza su objetivo, ya que entiende que incluso en los religiosos hay reglas y teorías para la difusión de mensajes. El mensaje a los fieles es más profundo. Tiene un lenguaje con el que ya están familiarizados. Para las personas no fieles, las materias básicas se transmiten de manera simple. La recepción por parte del público será diferente según sus valores, cultura y la forma en que lo hace el emisor. Los no clientes reciben el mensaje individualmente, aplicando a sus vidas, sin la necesidad de aprender a enseñar a los otros, a diferencia de los fieles. Los fieles interpretan mejor... Se queda un minuto. Gracias. Los fieles interpretan mejor por su conocimiento previo. Las piezas gráficas funcionan como un dispositivo para crear el enlace. La entrevista en profundidad mostró que a las personas mayores les gustaba hablar... La mayoría de las conocen a algunos de los testigos de Jehová. Las personas más jóvenes les gusta tener referencias, especialmente estudiantes y estudiantes universitarios, que es la razón de la elección asertiva de un diseño gráfico más moderno y despoyado, y otra propuesta alternativa para un diseño gráfico tradicional y formal, que habla a las diferentes audiencias. El diseño fue un factor decisivo al componer los mensajes. La investigación contribuió a la comprensión de cómo la religión hizo uso del diseño con una estrategia y planificación de comunicación mediática. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Clayton. Y ahora voy a presentar el desafío del ensino remoto y emergencial del diseño. El desafío del ensino remoto y emergencial de diseño. Bueno, no año 2012, yo tuve la oportunidad de presentar aquí en el Congreso Latinoamericano de diseño de diseño una metodología aplicada en mi disciplina que se baseaba en lo que costumamos llamar de gamification, pero que en mi latinidad tengo resistencia y prefiero llamar de ludificación. El presente ensayo visa presentar la disciplina de tecnología y producción de imagen relacionada a la narrativa de historias en cuadrinhos y cómo la fue adaptada durante la pandemia de la COVID-19. El curso se trata de un curso que es essencialmente teórico, práctico, presencial y en tiempo real, en tiempo integral. No prevé en su proyecto ninguna disciplina que sea administrada a distancia. Para eso fueron adaptadas las prácticas que antes eran conduzidas presencialmente. Incorporó-se el uso de herramientas digitales que posibilitaron el acompañamiento de forma remota de los proyectos que senten durante el periodo de cuarentena. Estima-se que el retorno pleno de las actividades presenciales de la Universidad Federal de Janeiro solo ocurre en el segundo semestre de 2021. Ahora, en el 8 de agosto, se inicia el periodo de lectivo especial, que tiene carácter emergencial y foco en los alumnos en final de curso. Caracteriza-se por ser más corto, remoto y con oferta reducida de disciplinas y vagas. Para nos prepararmos para esta adaptación, el cuerpo docente del curso decidió aplicar un questionario denominado CVD en cuarentena, direcionado a los alumnos, en el intuito de mapear el perfil del cuerpo docente, sus condiciones de acceso a la internet y de cual infraestructura disponen en casa. A lo largo del periodo obtivemos 240 respostas y que representan casi mitad de los alumnos del curso. Fue constatado un universo heterogéneo que constituye un cuerpo de alumnos de la universidad. Las cinco disciplinas de tecnología y producción de imagen pertenece al grupo 2 del proyecto pedagógico del curso que visan instrumentalizar los alumnos en las lenguajes visuas y tecnologías referentes a producción de imágenes estáticas o en movimiento, cuando aplicadas sobre los más diversos suportes mediáticos. En el caso de la tecnología y producción de imagen A, el tema abordado es la lenguaje visual y la narrativa de historietas en cuadritos. Trata-se de una disciplina teórica práctica donde gran parte de la carga horaria es destinada a los trabajos prácticos y con un proyecto final de disciplina que consiste en una publicación. Trata-se de un proyecto complexo y que, incluso en un contexto presencial, demanda mucha dedicación por parte del alumno. En el modelo remoto, la frecuencia y la carga horaria de disciplina fueron mantidas integralmente, pero la dinámica de aula fue completamente modificada de forma a explorar la potencialidad de las tecnologías y información accesibles. Voy a presentar para ustedes un poco, rapidamente, porque tengo mucho tiempo, lo que sucedió. En realidad, nuestro plan de aula, está aquí. Aquí es la primera parte de las aulas. Y son cinco aulas, fueron 12 aulas al final del periodo, que son previstas. La segunda metad de las aulas está aquí. Y lo que se procuró hacer en la disciplina es permear con contenido teórico y práctico. Y, en algunos puntos, fueron desarrolladas actividades asíncronas, de forma a crear engajamiento con los alumnos. En realidad, esta disciplina va a ser colocada en práctica ahora. Y, si todo es cierto, vamos a tener dos periodos con este perfil remoto de ensino. Y, en el año que viene, voy a poder traer para el Congreso el resultado práctico de transformar una disciplina con un contenido muy práctico, con una carga horaria práctica muy grande, en un contenido remoto, y cuáles son características que sucedieron en el proceso. Basicamente, es eso. Muchas gracias. Y vamos continuar a nuestra comisión. Vamos ahora llamar Enrique Perazzi Dino y Ana Beatriz Pereira de Andrade, que van a hablar sobre design de improviso en términos de pandemia. Design de improviso en términos de pandemia. Muy bien. Que saludos a ustedes. Muy bien. Muy bien. ¡Muy bien! Enrique, están a ver también. Bueno, yo voy solamente a abrir la cosa diciendo gracias a la Universidad de Palermo, sobre todo el Decano, Oskar Echevarria, también a Roberto Céspedes, del posgrado. Saludos a todos los participantes, saludos a todos los presentadores. los digo también a el coordinador André que es mi amigo hace más de 25 años también a Celeste que está como moderador, aquí va a presentárselo a Enrique el diseño de improviso en temas de pandemia, sí que siga Enrique Muchas gracias vamos Enrique ¿Ya está ahí? Ya está Ya, estamos Olha, a Universidade de Palermo se renova este ano com este primeiro encontro congresso e coloquio não presencial A pandemia nos obriga a isso e o meu trabalho junto com a Ana Beatriz Pereira de Ordade, a doutora Ana é exatamente numa abordagem sobre este novo condicionamento a que todos estamos submetidos Eu falo de mim, eu pesquiso e escrevo sobre questões sociais, os invisíveis os esquecidos marginalizados, enfim as camadas populares todos fomos afetados de imediato pela pandemia as reações, cada um teve reações diferentes imediatas ali de proteção E como se deu essa reação? E como se deu essa reação? O trabalho é exatamente o presente ensaio aborda exatamente como se deu essa reação propriamente em cima das camadas populares Quando ainda não existia o surgimento dessa indústria criando essas peças protetivas essas peças protetoras o povo deu o seu jeito para se proteger E o que se viu foi a criatividade popular sendo exercitada na sua plenitude Aqui um adendo Esse trabalho meu junto com a Ana ele é muito mais visual do que escrito Pelas fotos que fui juntando colecionando nelas eu ia mostrando como o povo buscava se proteger do vírus Eu queria poder mostrar muitas delas Trouxe aqui algumas O trabalho ele perde muito sem elas aqui expostas Com elas seria possível descrever como se deu a movimentação dessa improvisação principalmente dos mais simples os sem recursos Sem a existência de recursos tudo se deu na base do improviso o qual denominei de design do improviso Esse termo ele já existe Ele está bem definido bem contextualizado E eu só o confirmo nesse momento com acho que com mais esse exemplo E eu trouxe algumas fotos que eu gostaria de mostrar e a gente vai falando sobre elas São poucas Essa primeira aqui é de uma senhora é uma foto tirada em Buenos Aires Ela vem no começo ali da pandemia As pessoas ainda não estavam se protegendo Ela era simplesmente numa fila O que ela fez? Ela colocou um saco plástico na cabeça Muitos agiram dessa forma Essa foi a forma mais Então ele começou a usar dessas formas improvisadas Uma outra foto muito famosa que viralizou muito nas redes sociais é a desse senhor negro Esse senhor negro ele também ele fazendo uso também de um saco plástico ele também fez uma uma improvisação bastante interessante protegendo tirando só os olhos ali protegendo a boca a boca e o nariz E assim por diante nós tivemos manifestações Nós tivemos manifestações interessantes Por exemplo este aqui É um senhor que ele fez de um coco Ele pegou um coco uma fruta e fez um cordão e colocou a fruta Eu tenho uma outra aqui de um advogado que para ele para ele ir numa audiência o que ele fez Ele se vestiu com um saco de lixo Ele se vestiu com um saco de lixo Então essas improvisações eu fiz quase uma centena eu fiz não eu coletei algumas são minhas quase uma dezena quase uma centena de fotos e essas fotos eles compõem o trabalho junto com a com a teoria Eu me fixei mais nas máscaras mas o trabalho também se reveste de outros Enfim esse é o trabalho e a fundamentação que todos presenciamos e continuamos a presenciar Hoje passado quatro meses o improviso foi até deixado de lado mas prevaleceu prevaleceu Eu lanço aqui uma ideia que talvez seja até uma pretensão minha e eu vou lançar ela para o nosso decano Oscar o de talvez eu levar essa exposição ano que vem presencialmente aí em 2021 em Palermo e para finalizar de vez o trabalho eu não poderia deixar de ser como brasileiro mostrar uma máscara para muitos sui generis que representa muito esse momento que nós estamos vivendo que seria uma máscara que nós todos estamos precisando hoje colocar na boca de uma pessoa que seria uma máscara na boca do nosso presidente que todos vocês aí conhecem né Gente o trabalho se baseia mais ou menos nisso por tudo aqui de São Paulo no Brasil muitas graças Henrique muito obrigado foi um interessante trabalho super rico super pertinente vamos continuar agora com Vilma Lucia Naran ou Juera que falará sobre o cartel comercial no barrio do comercio popular em Cotopaxi Ecuador muitas graças bem-vindas Lucia Bom Boas tardes com todos aqui em Ecuador desde a la tarde bom les hablo desde Cotopaxi Ecuador eu sou Lucia Naranjo como acabou de mencionar perteneco a la Universidad Técnica de Cotopaxi e bueno este projeto lo vengo realizando este já alguns anos e o que quero apresentar agora é uma parte que surgiu desde a tesis doctoral que estou desenvolvendo também na Universidade de Palermo e também com o apoio da Universidade na que trabalho meu ponencia tem que ver com o cartel nos barrios de comercio popular em Cotopaxi Ecuador bueno Cotopaxi queda a hora e media de Quito é uma província bastante rural que comparte muito com o é uma pequenas cidades que comparten muito com o sector campesino e também há bastante población indígena no o estudia se desenvolve em esta provincia principalmente nas cidades de Atacunga e Pujilí que são as cidades mais importantes desta provincia mas obviamente não deixam de ser digamos cidades de provincia no bueno atualmente estes barrios de comercio popular se desarrollan en el sector del centro histórico no bueno y estes comercios de estos barrios de comercio popular tienen la necesidad de dar forma a sus nuevos carteles digitales no entonces bueno estos comercios tienen la posibilidad de elaborar sus gráficas de manera manual y mediante la impresión digital sin embargo se ha notado que hay una hay una digamos hay una necesidad o hay una hay una una se me fue la palabra hay una necesidad del cartel digital no entonces este nuevo cartel digital no entonces desde el diseño gráfico se analizado a las gráficas de comercio popular como gráficas populares sin embargo no se ha incluido estas gráficas digitales generalmente bueno por lo menos aquí en el ecuador las gráficas populares se consideran las gráficas manuales pero sin embargo vemos que estos sectores populares del de cotopaxi en general de ecuador y también puede ser en otros sitios son digitales no entonces ahí hay un poco una tensión de qué es lo que estamos considerando popular desde el diseño no entonces en este caso el estamos considerando la cultura popular desde una condición subalterna sino desde una condición de folclor que se tomaba al digamos a las gráficas populares manuales como digamos un reconocimiento al folclor o a las habilidades manuales sino en este caso llamamos gráficas populares tanto las gráficas manuales como las gráficas digitales no entonces bueno este estudio es un poco haciendo relación a la construcción de un nuevo cartel en el comercio popular y este nuevo cartel sería digamos con esta técnica manual no entonces nos remontamos un poco a lo que es al surgimiento del cartel comercial que es un medio de comunicación que surge en Francia en el contexto de la expansión de las ciudades y con el advenimiento de la industrialización del siglo XIX bien bien te queda un minuto gracias bueno siendo una de las características de la época a involucrar a artistas en la creación de estos carteles entonces los artistas se involucran en la creación de carteles para darle belleza a los carteles sin embargo vemos que por otro lado estos nuevos carteles en Cotopaxi representan un poco la realidad de estos comercios populares y aprovechan las posibilidades de edición e impresión aprovechan estas posibilidades para promocionar sus pequeñas economías de subsistencia en las fachadas de sus negocios y bueno entonces para ir redondeando un poco en el estudio se analiza un poco este cambio de lo que es el cartel manual al cartel digital y también se analiza lo que es el espacio público para estas gráficas populares y la construcción de una imagen comercial en los sectores populares gracias muchas gracias film interesante vamos ahora vamos ahora a seguir con Roselio Monarca de Malazzi Araceli López Reyes y Omar Luna Becerra que van a hablar acerca de la experiencia pedagógica en medios digitales ante la convivencia del COVID-19 es un tema que Rogelio y Omar están acá escucho hola buenas buenas tardes mi nombre es Rogelio Monarca de Malazzi me acompañan la maestra Araceli López Reyes y el alumno Omar Luna Becerra de la facultad de arquitectura de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla México de acuerdo a nuestro tema el fenómeno que generó el COVID es un tema actual que nadie esperaba y mucho menos en el ámbito educativo en el caso de México el cierre de las diferentes unidades educativas en todos los niveles y como bien comenta la UNESCO la pandemia COVID-19 obligó a las escuelas y universidades a cerrar sus puertas impactando en un número sin precedentes de los estudiantes en todo el mundo esta situación afecta a todos los niveles educativos del mundo y en el caso de México no fue la excepción y aunque la Secretaría de Educación Pública las universidades autónomas se enfrentaron en diferentes problemas dependiendo de la unidad académica ya que las carreras son distintas entre sí así como las materias impartidas en el caso de los colegios de diseño aunque algunas universidades contaban con la preparación no todo fue perfección ya que todas las universidades tuvieron que enfrentar los problemas de traspaso de una aula de forma presencial a una aula virtual por medios remotos la experiencia que generó el cambio que trajo la contingencia por el COVID-19 fue muy difícil tanto para el docente como para el estudiante en el caso del maestro la migración de un aula a un medio digital no fue para todos lo más adecuado dada las circunstancias muchos docentes no contaban con los conocimientos de las diferentes plataformas para la educación en línea y en ocasiones ni el equipo necesario quedando en la incertidumbre de cómo llegar a sus alumnos e impartir las clases por este medio sin embargo el magistral tuvo que abatir estos estragos y salir avante algunos docentes se toparon con otro de los problemas que acongojó a la educación en el diseño y es que para aquellos que impartían materias prácticas en donde la interacción entre docente alumno es de suma importancia para mostrar y enseñar las habilidades que al estudiantado se vio inmerso en cómo lograr esta meta asimismo buscando las plataformas adecuadas cada uno de los docentes tuvimos que improvisar y reestructurar la forma de enseñanza en los medios digitales y a la par teníamos que tomar cursos para implementar la educación por línea además de los tutoriales para saber cómo usar estos medios que se vieron invadidos precisamente por nosotros los docentes entonces el maestro se de cómo establecer su clase además de cómo revisar y explicar paso a paso la forma de desarrollar el trabajo práctico generando tutoriales para ser enviado a los alumnos y ellos puedan revisar y hacer el procedimiento la contingencia nos enseñó que nunca se está preparado realmente para las distintas situaciones que imperan y afectan al ser humano en sus distintas actividades e inclusive en la enseñanza en el caso del alumnado con relación docente también sufrió los mismos estragos ya que el estudiante dependiente del maestro se quedó en espera de cómo se trabajaría y daría continuidad a las clases a distancia el docente dominó su angustia y desesperación aplicándose y generando soluciones a cada una de sus materias además al generar una buena comunicación y que la información no fuera escasa y adecuada para el trabajo a realizar así como la cantidad de tarea no fuera excesiva para los alumnos viéndose imposibilitados para llevar a cabo el trabajo o tarea a realizar generando estragos en el alumnado como son problemas de estrés ansiedad e insomnio a todo esto tanto alumno como docente ok fue aterrizado su nueva experiencia conforme el maestro fue dominando y estableciendo estrategias para impartir sus clases al contar más aprendiendo uno del otro con base a la experiencia que tenía cada uno de los docentes a continuación el estudiante Omar compartirá una experiencia con respecto a este tema bueno las dificultades en nuestro caso como estudiante no se dividió en temas de adaptación al manejo de equipos tecnológicos y plataformas pedagógicas digitales sino en la siempre necesaria interacción presencial con maestros y compañeros seguir un programa educativo desde casa a través de una computadora o un celular no fue algo del todo agradable ya que estos equipos en nuestras clases siempre fueron herramientas auxiliares de las cuales podíamos prescindir y no el medio único a través del cual nos pudiéramos comunicar a distancia nosotros los estudiantes de arquitectura estábamos acostumbrados a la retroalimentación prácticamente instantánea por parte de nuestros maestros y nuestros mismos compañeros en prácticas como las realizadas en los talleres de diseño y las materias de dibujo y representación arquitectónica dinámica que se vio afectada al realizarse a través de una cámara y un micrófono el estrés y el tiempo por favor te pido que redondees sí bueno la incertidumbre y el insomnio aparecieron o se vieron magnificados debido a dificultades de enseñar y trabajar prácticamente sin la presencia física de compañeros y docentes lo que generó más dudas y se hicieron más complicadas de aclarar y se prestaron a malas interpretaciones y soluciones erróneas o deficientes eso sería todo muchas gracias muchas gracias a ustedes es un asunto que tenemos mucho en común y espero que al final de la comisión tengamos cerca de un tempito un rato de tiempo para podermos cambiar las informaciones y vamos continuar ¿eh? ¿sí? continuar con Macarena Valenzuela que nos nos hablará acerca de la red chilena de Fab Labs desarrollo de la primera jornada nacional 2020 gracias buenas tardes bueno gracias me presento Macarena Valenzuela soy docente de diseño de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile y en este minuto vengo en la calidad de coordinadora parte del equipo de coordinación de la red chilena de Fab Labs voy a comenzar mi presentación para conceptualizar un poco el concepto de Fab Labs tal vez tal vez mucha gente no lo sepa y otras sí el Fab Lab es principalmente un laboratorio de fabricación digital en donde se puede hacer cualquier tipo de cosas fabricar cualquier tipo de cosas el objetivo esencial de un Fab Lab es empoderar a las comunidades locales con una tecnología base se puede encontrar como laboratorios de fabricación Fab Labs o laboratorios fabulosos su terminología esencialmente los Fab Labs son espacios de colaboración para estimular la innovación que se desarrolla en un Fab Lab principalmente intercambio de información conocimientos y experiencia entre sus miembros miembros que pueden ser de distintas profesiones tal vez sin ninguna profesión pero lo principal es poder generar esa colaboración e intercambio de experiencias muchos laboratorios están ubicados dentro de una universidad en todo el mundo en todos lados y este concepto surge alrededor del 2000 año 2000 perdón en el MIT específicamente con la red chilena y con el desarrollo de la jornada que se realizó en enero del 2020 les puedo comentar que se congregaron alrededor de 16 laboratorios de fabricación ubicados en Chile aproximadamente representando a 6 ciudades de nuestro país en donde se promovió el tema de la descentralización si ustedes conocen Chile es un país geográficamente complejo así que la descentralización es algo importante para nosotros en este evento que se desarrolló como les decía en enero se congregaron alrededor de 40 personas que se agruparon en 6 mesas de trabajo y se realizó durante 6 horas 6 ejercicios puede sonar un poco diabólico pero no lo fue en donde en las dos sesiones de trabajo el objetivo de la primera fue identificar el significado actual y su relación y su vinculación con los colaboradores latinoamericanos y mundiales y en el segundo establecer el propósito y un objetivo para una red es clave poder establecer ello como resultado se tuvieron más de 30 alianzas de trabajo que obviamente se trabajó con papeles con adhesivos con plumones fue un trabajo bastante dinámico y colaborativo que luego fue sistematizada la información y se obtuvieron bueno obviamente mucha información pero lo que me gustaría contar con ustedes fueron los objetivos estratégicos de esta red chilena el primero y yo creo que es clave para toda red la colaboración como el primer objetivo clave esto se trabajó en base a un análisis de coincidencia de las 40 personas que contestaron este ejercicio el segundo objetivo la sostenibilidad algo muy importante en este contexto y en este momento tercero un objetivo muy importante que también es clave en la conformación de una red la identidad y cuarto la planificación expreso y como modo también de concluir y no extenderme más en el tiempo es clave el poder para una red específicamente y en el caso que yo comento en este minuto que es la red chilena de FabLabs definir el propósito esto va a conllevar a una generación de diversas actividades es un poco establecer ese mapa esa hoja de ruta de la acción si no nos quedamos ahí inquietos luego también es muy importante el desarrollo de técnicas de co-creación imagínense que una red lo conforma es un articulador lo conforman muchos núcleos muchas piezas es muy importante el desarrollo de técnicas colaborativas para levantar y para trabajar un concepto en común y como tercero a forma de conclusión es muy importante desarrollar dinámicas estructuradas y en base a la colaboración luego generar un posterior análisis que los va a llevar a sentar las bases de una red en este caso de la red chilena finalice eso así que los invito a conocer un poco más del concepto fablas y de la red chilena muchas gracias muchas gracias a usted Macarena muy interesante ya está la costura ya está la costura la costura era una pregunta para ustedes a ustedes todo tomara que tengamos tiempo para cambiar las informaciones perfecto llamo ahora con Mayra Gisela Menko Sánchez Marta Marta Ardila Velázquez y Angí Tatiana Caña Jiménez que iban a hablar sobre la media de prevenir los hongos y resecar de los medios textiles en microcásulas me comprendo por claro están acá Mayra Marta y Angí yo pienso que no están bueno vamos continuar sigamos con sigamos con Carlos Augusto Verde de Souza un compañero brasileño que va a hablar sobre el diseño colaborativo inter e intra empresas con fator crítico del suceso en desarrollo del polo de la moda el diseño colaborativo inter e intra empresas como fator crítico de suceso en el desempenho de un polo de moda boa tarde Carlos tudo bom bien vindo boa tarde André saludos desde Brasil a todos los coordenadores moderadores otros presentadores asistentes así como André presentaré mi idioma nativo portugués y trataré de hablar despacio para mejorar la comprensión bueno mi 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 un pequeño paréntesis, que se me presenta. Yo soy, además de diseño, yo soy graduado en filosofía, no me atrevo a llamar de filósofo, obviamente, sería mucha pretensión, y soy profesor en la Universidad de Minas Gerais, en un curso de diseño. Entonces, yo observé que acontecía regularmente aquí entre estas empresas, además de la colaboración, la colaboración en el diseño es un término que está muy badalado, muy estudado por mucha gente, y es un término que tengo un problema con él, porque para mí, un proyecto de diseño que no tiene colaboração es un proyecto de diseño, no es un proyecto de diseño. El diseño, naturalmente, es colaborativo, o debería ser. Entonces, yo comecei a perceber que, además de la colaboración inter-empresa, la actividad de moda, de producción de vestuario, es muy colaborativa en sí. No da para un designer llegar a una industria de moda y decir que el proyecto va a ser hecho a mi visión, a mi manera. Va a ser hecho de la manera de la industria, donde está inserido. Y yo comecei a perceber que, además de esta colaboración interna, había una colaboración entre las empresas, porque los productos que son fabricados aquí en mi ciudad, están en una identidad básica. Así como la presentación del Enrique, que yo también sentí mucha falta de no poder usar imágenes, en el artículo, por la formación del evento, pero sería bacana mostrar. Y en el caso del Enrique, yo tuve otro problema aquí también, que fue la no autorización de las industrias para mostrar que los productos son muy característicos de ellas. Pero sería bacana tener un panel para mostrar estas diferenciaciones. Y van a ver que los productos son, de cierta forma, muy parecidos. Y lo que es más interesante de todo no es una mera cópia. No, te quedas un minuto. Ok, gracias. No es una simple cópia de una empresa para otra. Son empresas que se juntan y contratan designers para desarrollar productos semelhantes para empresas concorrentes en los mismos productos. Entonces, es una colaboración combinada entre estas empresas. No es un hace y el otro va copiando. Esto tiene una intención de todas las empresas para intentar crear un elemento identificador característico del polo. Entonces, es lo que yo percebo en mi investigación. Yo pretendo continuarla en otras modalidades, principalmente pós pandemia, influenció mucho. Yo terminei la pesquisa antes de la pandemia. Para ustedes tener una idea, la ciudad tenía, antes de la pandemia, 700 industrias, más o menos. Hoy debe tener... Varias de ellas fueron desimadas por conta del problema económico. Y otras tuvieron una reacción direta de la pandemia al aumento de las ventas. Entonces, en cuanto algunas empresas quebraron, otras conseguiran vender más. Más gente ficando en casa y usando roupa para ficar en casa. Fue un efeito imediato. Entonces, yo pretendo, pós pandemia, ver lo que va a ficar de este estudio inicial e intentar dar continuidad a ellos. Muchas gracias a todos por venir y por el espacio abierto aquí en el evento. Buenas tardes a todos. Gracias. Muy buenas tardes, caro. Muchas gracias por la participación. Vamos seguir aquí conversando con Jéssica Oliveira. Jéssica Oliveira nos hablará acerca de origami, tessellación y su contribución para el diseño de la moda. Origami y tessellación y su contribución para el diseño de moda. Jéssica... ¿Cómo es que estoy? Opa. Então, vamos continuar, después voltamos con Jéssica. Opa. Vamos hablar, então, con Felipe Guimarães Fleury de Oliveira, que hablará sobre el resgate de técnicas ancestrales de la cultura brasileña. O resgate de técnicas ancestrais na cultura brasileira. Boa tarde, bem-vindo, Felipe. Seu microfone está mudo. Alô, alô. Acho que você está sem som ainda. Felipe, Felipe, fíjate, por favor, si podes cliquear en la barra de direcciones en el candado que está del lado izquierdo, para permitirle alí, o micrófono. Apelita o seu microfone aí, na parte de baixo da barra. Tá bom? Conseguiu? Tá conseguindo falar? Faz um teste aí para a gente perceber. Não, aqui a gente está mudo. Vou fazer... Tenés unos auriculares para usar, para poder usar o micrófono do auricular. Tenta usar um fone de ouvido. Você teria um fone de ouvido? Vou fazer o seguinte, eu vou continuar, ele saiu, eu acho, e vai reiniciar. Reiniciou, Felipe? Não, a gente não está conseguindo te ouvir. Eu vou pedir para você descolar um fone. Opa. Ainda não? Bom, vamos fazer o seguinte, a gente continua com o Felipe daqui a pouco, mas a gente vai ficar um pouco perdido e as pessoas que a gente for pulando, a gente retoma elas para a gente conseguir aproveitar o tempo. Vamos só ver se o Felipe ainda está. Quer tentar, Felipe? Bom, eu vou continuar, Felipe, depois você pedir para você testar isso daí quando a gente entrar de novo. Pai, acho que ele está reconectando. Não estamos conseguindo te ouvir, não. Bom, vamos continuar com o Pablo e assim que o Felipe conseguir retornar, a gente volta para ele e tenta manter a ordem, tá? Não é tão tanto coisa assim. Vamos falar agora com o Pablo Torres, um outro colega brasileiro, que vai falar sobre design thinking aplicado ao desenvolvimento de produtos em borracha reciclada. Pablo está design thinking aplicado no desenvolvimento do produto de borracha reciclada. Pablo, tudo bom? Boa tarde. Me escutam? Sim, perfeitamente. Ah, ok. Como os amigos brasileiros falaram também em português, que é mais confiável. Bem, eu sou Pablo Torres, eu falo aqui de Campina Grande, na Paraíba, no Nordeste do Brasil e vou falar sobre uma experiência de ensino que tivemos no curso de design aqui da Universidade Federal de Câmbio, que se iniciou na realidade com um desafio. A gente fez uma parceria com uma empresa da cidade que trabalhou com um projeto de inovação. Então, aqui a gente tem uma cultura de indústria calçadista e esse empresário vendo muitos rejeitos que sobravam da produção de sandálias de dedo, que são comuns aqui no Brasil. As empresas não tinham para onde destinar esses resíduos, a quantidade era muito grande, uma parte deles reciclavam, mas a quantidade de resíduos era muito grande e eles tinham que dar um destino. O empresário da cidade acabou pegando esses rejeitos, triturou, prensou, fez vários testes e desenvolveu um novo material, que é esse aqui. Esse material se forma em placas de borracha, ela tem a mesma propriedade das sandálias, então, ela é isolante térmico, isolante acúmico e é muito utilizada em áreas molhadas de piscina, de academias e eu trouxe para a turma o desafio da gente desenvolver novos produtos com essa borracha, com esse novo material. Então, esse foi o desafio de design. A metodologia que foi utilizada de ensino foi o duplo diamante, o double diamond da Incancer da Inglaterra e a gente acabou adaptando a disciplina em quatro fases, que seria uma pesquisa e definição, a fase inicial, então, os alunos tiveram que fazer análises técnicas, testes com material, definir o público-alvo, realizar análises relativas ao projeto. A segunda fase foi a ideação de prototipagem, a parte criativa, com a realização de brainstorming, mescraia e a construção de modelos tridimensionais de baixa fidelidade. Esses modelos foram para a terceira etapa, que foi a etapa de testes feedback, onde esses modelos foram testados e refinados e, por último, esses modelos foram as equipes, os grupos na qual a turma foi dividida, tiveram que fazer a apresentação final dos resultados. Então, no trabalho que eu apresentei aqui no Congresso de Enhança, eu apresentei dois resultados. Um foi uma bolsa para utilização em moto, para transporte de gadgets. Então, visto que é um mato reciclável e resistente à água, eles acabaram desenvolvendo esse tipo de produto. E o outro foi um brinquedo para desestressar, para controlar a ansiedade. Então, tiveram produtos como esse aqui também. Então, um porta lápis feito com esse material. A interrupção te queda um minuto. Ok, graças. Então, o trabalho da disciplina foi esse. A experiência foi muito interessante, porque gerou esses resultados. Apesar de a gente ter utilizado o Double Diamond como referência, mas a adaptação funcionou muito bem. E eu considero que foi uma experiência de ensino muito interessante, que eu continuo replicando até hoje na mesma disciplina que eu ensino na universidade. muito obrigado a todos e deixarei aqui no fórum os meus contatos. Muito obrigado. não se te escuta, André. Muito obrigado, Pablo. É muito interessante a sua investigação, extremamente pertinente nos tempos atuais. Felipe Guimarães, quer tentar fazer... Você já testou o microfone, está tudo ok? Será que a gente conseguiria retomar a sua apresentação? Não entendi. Felipe, está me escutando? Se tudo der certo, então vamos... Felipe, acho que não está conseguindo mais se conectar. Temos ainda... Ah, tem o Clayton, deixou um registro, não é isso? De que ele participou, como é isso? Com licença. Vamos, então, conversar com Núria Reis Somoza e Melba Cristina Marmolejo-Cueva, que vão falar sobre viralizar a educação, memes de internet como recurso educativo multidisciplinar. Buenas tardes, Núria... É Núria? Melba, é Melba. Núria, é Melba. Aí está Núria. Sim, bem-vinda. Olá. Olá, buenas tardes com todos, chicos. Primeiro, ante todo, gracias por permitirnos compartir con vocês nosso projeto e eu vou dar início. Em honor ao tempo, vamos a ser muito breves, assim que não se preocupem. Me presento, sou Cristina Marmolejo, docente e investigadora da Pontificia Universidade Católica do Equador, em Esmeralda, em CES, da Escola de Diseño Gráfico, e o que lhes vamos a apresentar está dentro do marco de um projeto de investigação que desenvolvemos a partir de uma publicação que se denominou Viralizar a Educação, Red de Experiencias Didácticas em torno ao meme de internet. Básicamente, eu vou introduzir como foi que se nos ocorreu que este novo fenômeno de comunicación, como é o meme, poderia ser utilizado como uma estratégia didáctica innovadora em estes tempos. Nós sabemos que o meme atualmente o percibimos como um fenômeno de comunicação próprio dos meios digitales, mas resulta que, em verdade, é um conceito heredado desde a genética. O autor, o que acuñou o termo de meme, foi Dawkins em 1993, e fez uma referência ao meme como o componente replicador dentro de um processo cultural. Depois, este fenômeno ou esta forma de conhecimento se transpuso a lo que son os medios digitales e o que fizemos nós, como sabem que na actualidade os seres humanos temos o meio de comunicación... Perdón, disculpa que te interrumpa. Nuria, te posso pedir, por favor, se podes silenciar o micrófono até que te toque assim não se duplica o sonido? Obrigada. Ok, como eu lhe disse, então, como na actualidade, nós temos já interiorizado o que son o uso dos medios digitales e também o meme, dijimos, por que se os estudiantes estão tan conscientizados e, sobre todo, identificados com respeito a este tipo de fenômenos culturales, podíamos utilizarlo a nosso favor como uma estratégia didáctica para impartir a enseñanza, porque recordemos que, em si, o poder do meme é esta notícia sintetizada e que, depois, dependendo da aceitação que tenha dentro de um conglomerado com características específicas, pode chegar a ser replicado até convertirse em algo grande. Então, a partir disso, o que fizemos foi, em nosso projeto, aglutinar a um conjunto de docentes e investigadores de distintos países hispanos, para que eles nos compartilharam suas experiências em quanto ao uso do meme como uma estratégia didáctica. A continuação, minha companheira Núria vai falar sobre outros pontos importantes deste projeto. Olá. A continuação, a minha companheira Cristina, sacamos a convocatoria a recepção de diferentes capítulos do livro, porque já sabíamos que estamos trabalhando neste sentido, desde o ámbito hispanohablante em concreto. Então, conseguimos agrupar todas essas experiências no livro, que tenho aqui um exemplar, de viralizar a educação. acho que reunimos um total de 11 autores diferentes e tratam experiências didácticas utilizando o internet tanto desde a ensenância do diseño gráfico, a ensenância de lengua e literatura, e também é significativo, na minha opinião, que se utiliza tanto no âmbito formal como não experiências que partem da universidade, mas que são mais talleres ou workshops e também algumas atividades de museus. Então, com isto se demuestra um pouco a ... ... ... ... ... ... ... demuestra um pouco a capacidade transversal deste material de ... 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 bueno, muchas gracias por ustedes, Dúria y Cristina bueno si Felipe Felipe me ove, André ahora sí conseguimos conseguimos vamos lá quiero representar a ti me ve también perfeito vamos te presentar nuevamente y vamos finalmente conversar con Felipe Guimarães Fleury de Oliveira sobre el resgate de las técnicas ancestrales de la cultura brasileña el resgate de las técnicas ancestrales en la cultura brasileña buena tarde Felipe bienvenido gracias André perdón por lo que pasó buenas tardes a todos soy profesor Felipe estudiante de doctorado en diseño en Brasil y soy supervisor del proyecto que presentaré en nombre de mis estudiantes en la universidad en Bimorumbi São Paulo Brasil el proyecto se llama resgate de técnicas ancestrales en la cultura brasileña en portugués rescate de técnicas ancestrales en la cultura brasileña pero pedirei permiso a todos para presentar en portugués el proyecto pero ya que me siento más cómodo seguro el proyecto el mejor de un trabajo de conclusión de curso y la temática que las mis alumnas trazem es la importancia del artesanato como la valorización cultural y esas posibles relaciones con nuestro curso, que es el Design de Moda. Entonces, los alumnos que están sobre mi orientación a frente de este proyecto son a Bárbara Silva, Bárbara Gimenez, Giovanna Pereira, Graziele Freitas, Marcele Nogueira, Rafaela Santos, Rafaela Pereira y Vitória Varenga. Creo que no me olvidé de nadie. Son varias, todas increíbles. Y a partir de esta temática, a gente pretende explorar estas técnicas ancestrais manuais y lo que ellas definen en este campo que ellas van a perceber ahí bien expandido es el tingimiento natural, el teatro, el bordado y el crochet. Y esto está siendo hecho ahí a lo largo de este semestre, de este año todo, por más que a gente está en casa, né, enfrentando a pandemia, ellas están llevando esto ahí en frente. En un levantamiento teórico, ellas percebem que a roupa fue uno de los primeros procesos de aculturación por parte de los portugueses durante el Brasil colonial y al diferenciar las peces y los accesorios para cubrir la nudez de los índios de varias tribos. Esto demostrava que el propio territorio de expresión de identidad y las tradiciones de las tribos indígenas fueron resignificadas y también cruelmente significadas por algunas motivaciones racistas y teológicas. Y ahí ellas van a hacer una fundamentación teórica que ellas trazem a entrada del século XX, dividiendo la moda brasileña en un cenario de colonización arraizado en esta cultura. Mesmo después de la independencia, en contra de algunas mudancias sociopolíticas que van amadureciendo esta moda que ellas encuentran. En el periodo de la Grande Depresión, la moda es percebida como uso, priorizado como peces prácticas y duradouras. Después, hay un periodo de ruptura, cerca de 1930, y en un contexto más próximo, en la década de 1970, la moda va tomando un rumo de hecho de esta ruptura. Algunas jóvenes retoman las lutas feministas, que es iniciadas en el siglo XIX, y ahí busca el fin de estas estructuras sociopolíticas que están enraizadas desde entonces. Y ahí, con la llegada del siglo XXI, la publicidad enaltece siempre a indumentaria, que es utilizada por el cuerpo, que es aquel ideal de belleza que aquí en Brasil acontece, como magro, alto, bello, que submete a estas mujeres a algunos comparativos de ideales físicos, y en una tentativa de construir una imagen de moda que no sea atrelada a estos antiguos padrones, hay un mercado en ascensión que muestra tal identidad de brasilidad, en este contexto que va mucho além de lo que hasta nosotros, brasileños, sabemos lo que es la brasilidad aquí en nuestro país. Entonces, las... Te queda un minuto. Ok, gracias. Y ahí, partiendo de los costumbes indígenas, ellas escolhen este tingimiento natural que va a carregar una fuerte carga cultural para estos tecidos, que ellas están enfrentando, están descubriendo ahí. Ellas hacen varios testes de usabilidad de tingimiento para que esto pueda ser utilizado hoy en día. Es súper relevante esta cuestión, trazendo para a colección de moda que ellas trazem, por conta de una cuestión de exclusividad. Para eso, ellas también usan teares manuais, teares de pregos, y ellas van para la cuestión de linhas de algodón y linhas naturales. Ellas hacen un questionamiento online, pelo que estamos pasando, identifican un tipo de público que puede utilizar muy bien esta colección. Y hay varios parámetros, como sociocultural, sustentable, estética, usabilidad, funcionalidad y durabilidad, que ustedes pueden encontrar después, en el registro que yo coloquei lá, del microensayo. Ellas también investigan parte de upcycling, modelaje zero waste, esta pigmentación natural y los tecidos orgánicos. Y toda colección está siendo proyectada para atingir estas alternativas, que disminuye todos estos impactos, que a gente llama de socioambientales negativos. Y para terminar, y eso sería todo, muchas gracias. Quiero agradecer a la Universidad de Palermo, y a todos los presentes. Y yo comparto el perfil de Instagram, que tiene la publicación, con los nombres de las alumnas que mencioné anteriormente, que pueden hablar más sobre el proyecto, y mostrar imágenes que son increíbles. El tenido de telas es increíble. Entonces, comparto con ustedes el Instagram. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Finalmente conseguimos discutir tu investigación, es muy interesante también. Bueno, yo pienso que todos, todos hablamos. Andrés, Ana Andrade y Marina Benítez, faltan. Ah, sí. La persona que fuera inserida. Bueno, lo pido que ellas, si se presenten, se introducen, sus investigaciones, que podamos discutarlas. Muchas gracias. Andrés, disculpame, faltan exponer dos personas. Ana Andrade y Marina Benítez. Yo pienso que Ana y Marina Benítez. Hola, Marina. Yo pido que ustedes falen sobre el título de su presentación, de qué se trata. Muchas buenas tardes. Bueno, muy bien. Buenas tardes. Ana, te sugiero que te quedes con el micrófono solamente por los problemas de conexión, por favor, que desactives la cámara. Perdón, Marina era. ¿Se desconectó, Marina? Marina se desconectó y Ana me confirmó que ya expuso en otra ponencia grupal. Así que, si Marina no se conecta en un minuto, si querés pasamos al debate, Andrés. ¿Tenés muteado el micrófono? ¿Tenés muteado el micrófono? Hola. Para los participantes que tienen alguna pregunta, que lo pongan en el chat, que nosotros pulsamos todos. Leelas y seleccionarlas para responderlas. Si tiene alguna pregunta para algún participante específico, ¿qué sinalice? Yo encontré algunas relaciones entre los trabajos. Miriam, yo pienso que Miriam quiere sinalizar una pregunta. Bueno, yo pienso que tenemos algunos asuntos interesantes que se conectan. Penso que tenemos una expresión de un trabajo de diseño que se manifiesta de una forma muy popular, muy orgánica, que se pasa con el trabajo 505-47, que es sobre la imagen de los religiosos, de los de Jehová, ¿cómo se dice? Los seguidores de la seita de Jehová. Es una expresión interesante y muy popular, es muy... Los testemunhos de Jehová. Y que sí, de una cierta manera, se conecta con la manifestación del cartel comercial también, que es una manifestación de una... que tiene una expresión muy popular. Por otro lado, tenemos un polo de moda, que también se conecta con el mismo pensamiento que tiene algo con la Fab Labs. Es una relación también interesante, que también se conecta con la borracha reciclada. Bueno, tenemos un asunto muy interesante con... alguna persona que tiene una pregunta, una conexión a alguien. Me gustaría mucho hablar con Enrique, primero, para comenzar, sobre las pantallas, las fotos que yo... que ella sacó, ¿no? Enrique está acá con nosotros. Buena, Bia. Opa, hola, Enrique. Hola. Yo voy a hacer la pregunta en portugués, y después yo repito en portuñol. Sí. Enrique, yo creo que el su trabajo, yo conozco el su trabajo de pesquisa de algún tiempo, a gente es amigo de mucho tiempo, y es muy interesante ver. Y creo que se sentió bastante, porque como se hace un percurso, un andarilho, un trabajo de andar por la ciudad registrando, tú quedó impedido, de una cierta manera, de hacer lo que más gusta. Y yo quería preguntarte cómo ha sido esta captura de estas imágenes, el tu proceso de juntarlas, ¿no? Y cómo se entiende este proceso ahí, cómo se puede conversar con nosotros, y hasta qué punto se relaciona, si conseguimos achar dentro de su presentación, algún otro colega de aquí, de la presentación, que tuviera una relación interesante con esto. André, yo tengo... Há cuatro meses yo aquí confinado, a gente fica... A gente fica meio que... Esta prisión aquí, para quien pesquisa en la calle y vive en la calle, es una cosa muy dolorosa, ¿no? Yo, hasta días atrás, yo estaba con la barba de este tamaño, hasta que a Ana aquí me hizo ir a la barbeira y cortar la barba, porque yo no estaba aguantando más, ¿no? Es muy triste eso. Ahora, estas imágenes, la mayoría de ellas, yo no tengo ninguna mía, porque ninguna, yo salí muy poco de aquí. Entonces, yo tengo muchos amigos que me mandaron imágenes, yo estoy coletando imágenes en las páginas de Facebook y tal, estoy solicitando por e-mail de amigos, y tengo recibido muchas cosas. Y en las pesquisas que yo tengo hecho, via Google y tal, ¿no? Y... siempre en mi trabajo, André, yo tengo esta pegada social, ¿no? Porque yo trabajo con estas personas que son aquí llamadas en Brasil, y yo no sé como es que es la denominación en carceliano, que son los invisibles, ¿no? Los invisibles, ¿no? Entonces, son las personas que andan en las calles, los tipos populares, ¿no? Las personas más simples, ¿no? Yo tengo una otra denominao aquí que a gente llama de lado B, que es el lado B, son las personas que no... ellas no están así, ellas no son muy visualizadas, ¿no? Y cuando visualizadas, ellas son menosprezadas, ¿no? Son vistas con cierto preconceito, ¿no? Con arrogancia, ¿no? Yo pesquiso estas personas, yo ando, yo vivencio mucho esto, y yo estoy muy sentiendo... Yo vislumbrei en algunos trabajos algunas similaridades, ¿no? Pero él es un poco único, ¿no? Porque él retrata las ruas, ¿no? Cuando se habla de Jehová, ¿no? Teve un otro trabajo muy interesante que habló de los artesones, ¿no? Todo esto son actividades, principalmente los artesones, es una actividad muy popular, ¿no? Y... Esta es mi investigación. Esta es mi investigación. Entonces, yo probé a embasar. A teoría... Que es que la teoría... Yo mostré muy poco aquí, cinco minutos, es muy poco para nosotros, ¿no? Y yo preferí mostrar más las imágenes y comentar algunas de ellas. Pero yo creo que dio para entender el trabajo. Él no está completo aún. Yo voy completar él en los próximos... Acho que más de un mes o dos meses aquí. Yo debo presentar. Y yo hasta brinquei ahí, en el final de mi presentación, que, por la reunión que yo conseguí tener aquí de imágenes, yo hasta gustaría de hacer con... Estoy sin ninguna pretensión, ¿no? De hacer una sugestión para el nuestro decano. Ver si... Ver si a gente no puede llevar esta exposición presencialmente año que viene en Palermo. ¡Vale que idea! Un abrazo, André. Un abrazo para todos. Yo gusté de todas las presentaciones. Fiquei atento aquí por el tiempo. Un abrazo, es bueno a gente matar un poco a saudade, ¿no? Pelo menos a gente ver distancia y ove a voz de los colegas. ¿Vale que es como esto de esta aquí, ó? Esta es la máscara del momento aquí que nosotros necesitamos, porque la pandemia está descontrolada aquí en Brasil, y esta figura aquí es responsable por eso. Entonces, nosotros tenemos que hablar de ella también. Yo quería hablar ahora con Macarena. Hola, Macarena. Hola. Hola. Yo creo que es muy interesante tu presentación. Yo creo que es muy rica la experiencia de capacitación de las personas más simples. Es un camino muy directo, muy recto, ¿no? entre la creación y la producción de las cosas. Yo pienso que si ustedes... ¿Cómo es la interacción? ¿Cómo se portan? ¿Cómo se sienten las personas cuando tienen acceso a estas tecnologías que supuestamente no pertenecen a ellas? ¿Cómo es una...? Yo pienso que es muy rico, por supuesto. Sí, totalmente. El poder entregar herramientas a las distintas comunidades, desde niños, tercera edad, comunidades tal vez que no tienen acceso a la tecnología como nosotros, desde el diseño u otras disciplinas lo tenemos, es súper rico, es muy rico, es muy rica experiencia. Además, el tema de experimentar. Creo que en un Fab Lab, algo básico es el tema de la experimentación. Y si estas comunidades, sin una preconcepción anterior, llegan y las utilizan, o de alguna forma proyectan ciertas experimentaciones, se puede obtener más. Es un poco como trabajar con ojos limpios. No hay tanto desarrollo previo y... para explorar mucho más y a generar nuevas instancias. Muchos procesos, tal vez, desde, no sé, procesos más artesanales, se pueden llegar a digitalizar para poder desarrollarlo en los Fab Labs. Muy rico, muy interesante. Yo quería solo recordar a todos que si es posible, que voten en el chat los correos electrónicos para que nosotros podamos cambiar las informaciones después de lo cerrado del Congreso. Todo la... Yo pienso que es muy rico esta experiencia que perpasa los encuentros de Palermo. Todos los años nos encontramos, esto es en medio, no, 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 lo primero, el único, virtual, pero siempre hacemos una red que solo se construye, solo se enriquece, se torna más efectiva. Bueno, yo pienso que, yo quiero hacer una pregunta para mi colega Carlos, Carlos desde acá. Carlos que trabaja con un proceso también de un polo de moda, es muy interesante. Y tenemos... Carlos está... Carlos Vede. Hola, Carlos. Estoy aquí. Sí. Está. Sí. Sí. No, no, me invitamos al evento de aquí. No, 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 Andrés está con mala conexión, así que vamos a esperar unos minutitos hasta que se vuelva a conectar. Ok. Andrés, ¿estás por ahí? Sí, sí. ¿Aló? Disculpen. Muy bajo, Andrés. ¿Aló, aló? ¿Escutam mesmo? Ah, ahora sí. Bueno. No, no. Ok. Carlos, yo quería saber con ustedes, quería saber con usted, como es esta relación, también, ¿no? Esta cuestión de producción y de la relación que es dentro de dentro de la producción y con el nicho donde se interage, donde se insere. Y como es que esto acontece en relación a las personas directamente relacionadas a la cadena produtiva y de comercio y de distribución de eso, ¿no? ¿Cómo es que se llegó a ese punto, se llegó a ese camino ahí? Y... Fala un poquito para a gente, rapidamente, da relación de eso, ¿cómo es que esta inserción de design en ese segmento se manifestó en el nicho social, en el nicho de producción como un todo? ¿Conseguiu pegar? Vamos lá. Sim, sim. Vamos ver se é isso, né, que eu entendi aqui. Se não for, você me corrija, por favor. Vamos lá. Eu comecei a pesquisar o polo que eu trabalho aqui quando eu fiz o mestrado na Universidade Federal Fluminense e, na verdade, naquela época eu não era designer. Então, o meu estudo de mestrado foi tentar levantar os fatores críticos de sucesso no desenvolvimento desse polo aqui da minha cidade. E, durante a minha pesquisa, o que eu mais percebi em toda empresa que eu, ou empresário, ou ator, né, os vários atores, SEBAN e as entidades de classe aqui ligadas ao setor, todo mundo falava do design. Falava, pô, falta, o que que falta? Design. Design, design, design. A palavra mágica era design. E aí, por uma dessas coincidências da vida, eu acabei me matriculando com o curso de design. E, na época, eu achava que eu não ia conseguir terminar o curso, né, porque teve uma mudança de cargo horário aqui. Eu já era professor, né, e teve uma mudança de cargo horário, eu consegui encaixar um curso presencial na minha vida ainda e fui fazer o curso, tal. E aí, eu comecei, depois de formado em design e atuando mais na área de design como professor, eu comecei a tentar entender a profundidade do design dentro do polo. E o que que eu percebi? Assim como alguns colegas aí que trabalham com artesanato ou com as atividades mais tradicionais, né, atividade de moda, tem um outro colega de moda aí que estudou isso também, quanto a tecido, tal. A atividade de moda, ela é muito ligada ao tradicional, então não é um setor como existem alguns setores aí onde o design, ele tem uma ação mais direta e mais... A atividade do design, ela é mais percebida, né, como uma atividade direta da atuação do design. No setor de moda, é quase que o contrário disso. A própria sistêmica da atividade industrial, ela meio que direciona o design. Seria mais ou menos por aí. Então, eu comecei a perceber que essa colaboração do design dentro da cadeia produtiva, ela já se acompanha pela própria natureza do processo produtivo. E o que eu comecei a perceber também é que havia uma colaboração entre empresas para definir o design. Eu não sei se é isso que você questionou e se tem alguma coisa mais específica quanto a essa colaboração dentro das empresas. Acho que foi esse o foco da sua pergunta, né? Não, foi exatamente isso. Acho que é essa sinergia que eu queria entender. Sim, sim. Não, muito interessante. E eu vou fazer uma última questão aqui a respeito de uma que me interessou muito, a apresentação de Núria e Melba Cristina, Núria Rey e Melba Cristina, sobre os memes da internet. É um assunto que me interessam porque é super atual e com grande frequência. Frecuentemente, eu me debruço sobre os memes, sobre a produção, a linguagem dos jovens. E no Brasil temos uma polarização muito grande na política e os memes foram usados muito largamente, muito, 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 com uma forma de ridicularizar, tirar a parte séria da informação, só para comprimir a parte mais louca, mais boba. Isso é uma parte muito interessante quando vocês conseguem reverter o DNA dos memes, trazendo um lado bom que nós não vimos no início. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a transformação e como os jovens interagirem com essa nova forma de olhar os memes, se há algo necessário em os memes e que se pode tirar, se pode tirar disso. Olá, obrigada. De fato, eu lhes conto que essa experiência nasceu precisamente por a forma que tinham os estudantes de se expressar. Quando eles não se sentiam satisfeitos com alguma atividade de classe, o que fazem é parodiar ao professor e dizer como, uff, outra vez a matéria tal. Então, nos dimos conta de que esse fenômeno, essas ganas de expressar através do meme, nós poderíamos utilizar a nosso favor e partimos de um conjunto de experiências previas. Primeiro, invitamos a os jovens a resumir, a sintetizar o aprendido em classe através de um meme. E eles podiam utilizar o humor e a sátira. Então, foi muito interessante porque eles diziam algum dado técnico específico de uma matéria, por exemplo, de desenho de informação. E eles sabem que uma estratégia interessante de desenho de informação são os íconos. Então, se eles conheciam o conceito de íconos, o que fazem é criar um meme como, por exemplo, de Bob Esponja. E diziam, a vieja confiável, os íconos. Então, nós, como docentes, determinamos que haviam aprendido e asimilado a teoría porque a aplicavam como um meme na prática. E assim nasceu. Essa é uma das muitas estratégias, porque outros colegas também utilizaram o de história do arte. Por exemplo, no caso de Nuri, é um projeto muito interessante relacionado com as Bellas Artes, com a Monalisa. E o que eles fizeram foi decodificar a Monalisa através da representação memética. E de isso saiu também outro projeto muito interessante. Então, de verdade, eles convidamos a que lean nosso livro, que já está colocado no link, para que vean a experiência de outros docentes a nível hispano, como se pode replicar e como se pode utilizar o meme, inclusive como uma ferramenta de diagnóstico. Vem uma pergunta. Será que um docente pode evaluar um estudante através de um meme? Sim, se pode. Os invitamos a que haja essa experiência. É muito interessante. É uma reversão da energia, da DNA. É muito interessante. Bom, eu acho que Lisbeth Pinto tem uma pergunta. É incrível. Eu concordo com o Felipe. É muito interessante. Tem uma pergunta de Lisbeth Pinto. Quem quer fazer uma pergunta? Lisbeth, te pedi por favor que a escrevas no chat. Bom, eu acho que estamos todos muito satisfeitos. Eu sou muito satisfeito com a produção de todos. É uma experiência muito rica. Para mim, coordenando essa sessão, essa comissão, e poder estar com vocês. Eu penso que quem não se colocou no chat, ou no seu e-mail, que o faça, que possamos realmente produzir uma rede de que sempre que seja mais cerca, mais fechada, mais fechada, em todos os anos do congresso. É muito interessante essa troca de informações. Mas eu vou se encerrar. Eu tenho uma pequena palavra para fechar a sessão. Bom, eu quero agradecer a todos, tanto os expositores quanto os participantes que nos acompanharam nessa comissão do congresso. Eu gostaria de lembrar de vocês todos, que as comissões da semana estão gravadas, e estão subidas em um site web, Universidade de Palermo, a partir de agosto. O chat, tudo o que falamos aqui está gravado, e está acessível para todos a partir de agosto. Foi um prazer muito grande estar com vocês todos. Queria agradecer a Celeste, que foi uma pessoa muito amável durante todo o processo de pre-comissão. Muito obrigado, Celeste Alvancini, a todos os outros. Estou à disposição. Meu e-mail está no chat, e gostaria muito de tocar com vocês todos. Por minha parte, também, queria agradecer a todos. Obrigado, André, também, por o processo que tivemos previo a tudo isso. Foi um prazer escutá-los, a todos e a todas. Todas as propostas têm muito potencial. E espero que este congresso les tenha servido para tejer redes de conexão, inclusive a distância, e que podam estar presentes no próximo ano de maneira presencial. Obrigado de novo a todos e a todas. A comissão que segue é Investigação, Estrategias de Enseñança, os invitamos a quedarse e, em nome de toda a Universidade de Palermo, Obrigado, Thank you novamente. Obrigado. Obrigado. Gracias.